Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Estamos aquí con el juego llamado Kirika de Suprausing, donde vamos a jugar el modo multijugador, porque tengo curiosidad de ver si sigue vivo este juego Yo me acuerdo que en su momento lo llegué a jugar un montón y me dieron muchas ganas de jugarlo y traerlo al canal y a ver que tal está. Tenía dos modos de juego que son luces y sombras, que es de equipos 3 contra 3 y supervivencia, que estaría suave jugar los dos. Por ahora vamos a jugar luces y sombras estaría divertido A ver, es que no sé si haya gente, espero que sí Uh, a ver Ok, tampoco es que tenga armas, a ver, déjenme equipar armas aquí Wow, tengo unos acá bien chidas A ver, espérate, espérate, dones Es que yo ya tenía yo mi don super acomodado aquí en perrón Tengo que volver a acomodar Ok, ya empezó Perfecto, es que fui por la base para jugar bien porque el juego viene con una base para jugar Wow, japonés Ahora viene con una base de apoyo para jugar mejor A ver si puedo matar a este Vamos, tengo las garras Se supone que estoy mejor con el cuerpo a cuerpo Toma, toma, toma Ay, me salí volando Ah, lo maté yo Ok, primera baja Ah, y aparece justo aquí What the fuck Espérate Tengo los dones que nos ayudan son como potenciadores y aparte hay cosas en el campo que viene bastante bien Espérense donde hay gente Ay, me caí Aparece una pista de labra Ok, ok Espérense Ah, que nos disparan Este de acá Toma Este está quieto Toma Toma, toma, toma Toma, toma Perfecto, uno menos Bien El chiste de este modo ¿Por qué siempre aparece justo cuando estoy aquí? Ah, ah, ah Este está aquí Ahí está Como que está indispuesto Ajá Ahora, pues yo lo mato aprovechando aquí la ocasión Ah, porque no se muere El lag Salió volando hasta allá Hola amigo Ya muérete Y no se muere el amigo, eh Hola Este se desconectó No sé qué le pasó Pero yo lo quiero matar No se muere Ahí está Ok, cuidado Porque me están matando a mí A ver Para que este se motiva Rayos, me la ganó Cuidado Toma Perfecto Ok, el objetivo de este De este modo Es derrotar a todos los enemigos Y hacer que se baje su barra De oscura Que tienen Y hacer que salga su ángel Y vencer al ángel En este caso Es P2 Es P2 Es que este aquí Uno tiene una FK Ajá Yo mientras aquí Vamos, vamos, vamos Ni están entendiendo De qué trata este juego A menos que lo hayan jugado No van a saber De qué pasa Ay, qué está pasando Este con un lag Que no puede Con su vida este Adiós Ah, lo maté Ajá ¿Dónde está el El pit malo? No, es esta FK Es ese Ok, hay que ir por él Ah, me caí No Tengo que ir por él Vaya, yo quiero saldar para allá No te vayas Ahí voy ¿Dónde estás? Guau, me atacan, eh A ver, aquí hay un objeto Hola 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 ¿Qué? Me esquivó, eh ¿Dónde estás? Ay, ven aquí Ven aquí Toma No, salté No, yo no quería saltar Ah, aquí estás ¿Dónde está? Saltó también Está, es que está Corriendo Porque está solo Prácticamente Nadie lo protege No, no sé si es lag O qué pasa Guau Ok, ¿dónde está? Vamos El lag No le doy A ver ¿Dónde estás? Estoy aquí Es que no tengo mucha distancia Con esta arma Tengo que llegar de cerca Pero es que a mí me gusta Bendigo, no, salvo correr Ven Acá estoy Vengan Ah, explotó No sé si sea nuestro Sí, es nuestro Perfecto Se fue A ver, agarra esto Y esto también Si lo agarra, eh Ahí está ¿Dónde está? Con todo Esa es allá abajo Rayos Vamos Ok, perfecto Sí, yo lo maté Yeah A ver si se ve Se hace que si yo lo maté No sé Maté siete Y no me morí ninguna vez Juga Yeah Lo bueno es que me dan Armas y cosas aquí Yeah Trofeo Ok Sí, quedé primero Lo malo es que no pueden ver Bueno, si la hago así Tal vez puedan ver Eso es lo de las Demás personas Pero Debería poner la pantalla de abajo ¿Verdad? ¿La pongo? A ver, déjenme ver si la puedo poner Ok, perfecto Ya está Se supone Ya está Ok, ya está la pantalla de abajo Para que vean también No sé cómo A lo mejor explota No sé Pero bueno Vamos a continuar Igual les digo No es necesaria la pantalla de abajo Para jugar Pero Para que vean las clasificaciones Y todo eso O cómo quedan las partidas En la parte de abajo Ok, doki De hecho Mira, en la pantalla de abajo Se ve la vida de todos Y el equipo Y todo eso Ok, premio misterioso Ok, ni sé qué es eso Pero bueno Es que hace mucho que no juego Ajá Ok, este me ayuda ¿Sigue estar un AFK ahí? Ok Toma Toma, toma Si hacemos que este sea el ángel Ya ganamos Porque ni se mueve Ah no, si se mueve ¿Qué está pasando? A ver Hola ¿Te mueves o qué? Toma, adiós Nosotros vamos con otros Porque así es muy aprovechado ¿Dónde estás? Ah, hueva Tengo esta cosa que me ayuda a esquivar Toma, toma, toma Ah, lo mató el otro Perfecto Ok, ok, ok Ay, ay, ay Toma, toma, toma No lo maté Pero casi Ah, me volvieron loca la retícula Toma, perfecto A ver, no menos No entiendo por qué el juego no saca Esos que se quedan Quietos o AFK Déjalo Déjalo, amigo Toma Perfecto Estoy OP Ok Ya se convirtió en el rival Hola 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 Ok, deja que caiga Perfecto Au Espérate que me muero Au Quiero darle a este ¿Dónde está? No le di Ven Toma, toma, toma No se murió Cuídate un poquito más Muérete Vengan, ayúdenme Les hago la seña aquí Lo único que ha sido esto Perfecto Ok Vamos bien, vamos bien Vamos por el ángel de una vez Porque Hola Me voy a alcanzar Vamos, vamos, vamos Esquiva eso Lo malo de convertirte en el ángel Es que te cambian el arma Pero Lord, se convirtió en esa cosa ¡Mátenlo! Ya no le queda vida Perfecto Buena, buena Ya me maté cuatro Uy Ahí se ven la pantalla de abajo Los corazones que me dan Y Que maté cuatro Y No me matan Ok Ah, casi me lo dan a mí Estaba bueno ese Quedé segundo En mi equipo Tenían Eran dos AF Así que estaba parejo Ok Ok Nuevo escenario Vamos Ahora estoy usando una nueva arma No está tan poderosa como la otra Pero Bueno, es por cambiar, ¿no? Hola Esta ya es más la distancia Ay Me están matando Ah Ok, cuidado Tengo esta Que es automático A ver Perfecto Ah, aún me disparan Recuperación Recuperación Ni sé qué está pasando Vamos Márete Vamos Es que esta no quita nada Ja, ja Espérate Hay otro acá Hola Toma Lo bueno que está teledirigido Si no Oh, vida Vida Agarra esto Si agarraron todas las piezas No No Agarra esto Vamos No he matado a nada Vamos Ah Bien, lo mató mi compañero Perfecto Wow Esa cosa que hace A ver Ahora Ah La lanzó mal Me cansó muy rápido La otra me daba mucha Ventaja Ah ¿Qué hace esto aquí? A ver Deja que se cargue esto Dispara Dispara Guau Todo está explotando Ni se ve nada Hola amigo Toma Bueno, ya le di a alguien ¿No? Ay Ayúdenme Ah, me mataron Es que necesito Armas buenas Porque Como aparece Empecé el juego Literalmente Ajá O sea Voy en el capítulo 4 Casi me he jugado Entonces No tengo buenas armas Ah Ganamos igual Ajá Y ahí El lag Ok, perfecto Bueno, no ganamos Pero no maté nada Voy a cambiar Esta arma no me gustó Uh Puedo cambiar por esta Fue el último No hice nada de puntos Wtf Cambié de arma Porque esa no me gustó Vamos a ver si Este escenario me gustaba mucho O sea Está más abierto Como para pelear Ah Uh Están lanzando rayos Láser Au, au, au Espérate Que me matan Aquí Esta cosa me ayuda A esquivar Ok Vamos por este acá Vaya, no le di Ah, cuidado Dale, dale Que quitan los pros A ver Deja que caiga Ah Me van a optar Ok, ok, ok Con cuidado Ni siquiera Si hago daño Sale hasta arriba Pues el La frase de daño Toma, toma, toma Toma Ah, lo esquivo Después de aquí Un objeto Se va, se va No El objeto se fue Dice que Se quedó quieto Ah Ganale Au No, au Me mató Rayos Ok, este está más parejo Para lo que a lo mejor Me quedo con mi arma De las garras Porque se quitaba mucho Ah ¿Por qué? ¿Por qué quitan tanto? Au, au, au Espérense, espérense Quiero usar esta cosa Ahí está Gracias Ok, lo mataron Bien No sé que agarrar Pero bueno Sale El menigo Esquivo a mi fue A ver Esto, esto es mío Toma Lol Me cansé Cuidado, cuidado Ayúdenme Au ¿Cómo me dio? No, viene por mí Me mató de aquí Vamos, vamos, vamos Yo te apoyo de atrás Perfecto Abajo en equipo Ok, hay algo aquí Tengo dos Perfecto Ok, esta cosa me va a matar Corre ¿Qué es esto? Ah Me acerca más Wow Ayúdenme 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 Rayo, yo voy a agarrar esto A ver Espérate, espérate, espérate Espérate Ayúdenme Ah, ya vi la parte del Espérate Esto es mío Perfecto, eh Ahora como disparo Para acá Disparo Lol Casi me atragando Aquí Active el arma Yay Adiós Que pruebe Qué bueno que no me vieron Ahora vamos a jugar Una última Yay Ok, volví a jugar Ok, supongo que esta va a ser La última Wow Este está suave Bueno, están Aquí nos podemos meter Y ocultarnos Para jugar en las escondidas Yay Ok, espérate Esto Vamos Hola No te vayas Te veo Ok, espérate ¿Dónde? Toma, toma, toma El lag Yay Qué pro Toma Aquí le doy Deja que lo mate Y ya Venigo Llegó otro Ahí se movió Toma Perfecto Ahora vamos a meter este Wow Me explotó Mil Lol Esto es mil No Esto es mil Bueno Hola Hola Ahí están Vengan acá Au No quiero ser el primero Me voy Entonces ya parece que lo va a hacer Au Ah, me mató No Tapó adejito Te quedé ocultándose ahí Toma, toma, toma Ah, este unido ¿Qué hice? Era una mina Mira así Toma, toma, toma ¿Dónde está? Ajá Adiós Lo empujamos fuera del escenario Ya, muéste Le está dando Con el combo ¿Dónde está? Toma No se mueve Ya, muéste Adiós Ok Ya mataron No, convirtieron al ángel Toma Gua Estoy atorado ¿A qué? ¿Qué? Ah, ah Maldito me llegó para atrás A ver Ah, ¿por qué? Le empujé Hola ¿Dónde está? Ahí estás Hola Ay, qué retraso No Nos van a ganar Espérate Revive Revive ¿Dónde están? Vamos, mata También sí mata a estos Le baja la barra Listo Está muy loco este juego Al menos ganamos todas Así que está bien Yay Orbes Y me dan un trofeo Ok, salir Ok Bueno, hasta aquí vamos a dejar este video Espero que les haya gustado Yo voy El siguiente video va a ser Supongo que el modo supervivencia Porque Está un poco más loco La verdad Porque es todos contra todos Y pues nada Espero que les haya gustado Y nos vemos Adiós Sub indo by broth3rmax